Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no muy bien porque este frío invierno y lluvioso invierno ha hecho que me resbale y se me caiga el Honor 9, una auténtica tragedia, pero menos mal que estamos aquí en Repara con Edu y yo mismo lo voy a reparar, voy a hacer un cambio de pantalla de un Huawei Honor 9, así que ¡dentro vídeo! Lo primero que hacemos es quitar el tarjetero SIM con el pincho. Luego, con la decapadora a unos 150 grados, le damos calor a la tapa trasera durante unos minutos. A continuación, con ayuda de la cuchilla y el i-sésamo, vamos despegando poco a poco la tapa trasera del resto del teléfono. Seguidamente con el destornillador de estrella, quitamos todos los tornillos de la chapa protectora de la placa base, el buce y la subplaca. Retiramos con cuidado la pegatina para disipar el calor. Quitamos el tornillo que falta de la chapa protectora de la placa base y retiramos y guardamos para la nueva pantalla. Desconectamos la batería. Ahora desconectamos el flash que une la placa base con la subplaca base, el flash del display, la antena y el flash de la botonera lateral. A continuación, sacamos la placa base y la guardamos para la nueva pantalla. Seguidamente quitamos el bucer. Desconectamos los flash del botón home, el flash que conecta la subplaca base con la placa y el flash del jack de audio. Sacamos la subplaca base y el jack. Ahora quitamos la pantalla vieja y cogemos la nueva. Le quitamos las pegatinas y le ponemos los componentes que le quitamos a la vieja. Lo primero que hacemos es poner la subplaca base, el jack de audio y conectamos los flex. Luego ponemos el bucer. A continuación, ponemos la placa base y conectamos la antena y los flex. Ponemos la chapa protectora de la placa base y sus respectivos tornillos. Ahora ponemos los tornillos del bucer y pegamos la pegatina en su sitio. Seguidamente ponemos la chapa trasera del teléfono, le damos calor con la decapadora y ejercemos presión con las manos o con unas pinzas para que se adhiera bien. Finalmente comprobamos que la pantalla funcione correctamente. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. También podéis visitarnos en nuestro Facebook, Twitter o en la página web www.phoneservicecenter.es para estar al tanto de las novedades. Recordad una cosa, a partir de ahora todos los lunes tendréis una cita conmigo. Dadle a la campanita y recibiréis vuestra notificación. ¡Hasta pronto!